¿Cómo ves esto? ¿Esta situación? ¿El debate? ¿Cuál es tu mirada como senador, como representante de la provincia de Formosa? Bueno, primero creo que es indignante, es una falta de respeto. A ver, mirá, ¿sabés qué? Te lo voy a decir textualmente, se cagan en la gente, Gabriel. Porque vos no podés ser jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Estás a 20 días de una elección nacional, cuando la gente está totalmente, no solamente con esa sensación de abandono y de incredulidad, de manera descarada, después hay mucho para discutir con las denuncias, lo que tiene que ver con la cuestión patrimonial. Yo voy al hecho en sí, en un yate, en Europa, de joda, repito, es decir, me interesa... ¿Viste cuando siempre se habla del divorcio de la política o dirigentes de la política con la sociedad? Este es el mejor ejemplo, pero no solamente ya es un distanciamiento. Es decir, me importa tres carajos todo y que se entienda bien porque es la provincia de Buenos Aires, es en el marco de un proceso electoral, en una Argentina donde la frustración y la bronca es el denominador común. Y aparecen estas imágenes. Y el otro tema, el otro tema, por supuesto que tiene que explicar mucho a la justicia, ¿no? Y ahí ya se encargará la justicia, porque supuestamente creo que el año pasado tenía una declaración jurada, no sé si cientos mil pesos, seis millones de pesos. Después la otra es, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo, cómo, más allá del hecho en sí, para semejante despliegue? Pero vamos al oficialismo, vamos a lo concreto. ¿Dónde está el oficialismo? Veinticuatro horas de silencio. En el debate presidencial, con excepción de Patricia Bullrich y Miriam Bregman, nadie hizo alusión al caso Insaurralde. Y fundamentalmente aquellos que todos los días te hablan de la casta, de la casta, de los privilegios, nadie, no hizo alusión. Obviamente, casta selectiva, porque si hay que abrazarlo a Barrio Nuevo, o a Adrián Menem en La Rioja, o a Buzzi en Tucumán, no hay ningún problema. Pasó a un segundo plano. Y el candidato del oficialismo, del frente de todos, Maza te habla de la Argentina milagrosa. Y veinticuatro horas antes, su gabinete te demuestra que le vienen faltando respeto a la obscenidad, el descanso. Esto me recuerda mucho, salvando las enormes distancias, a la fiesta de Olivos. Parece un común denominador, o sea, estaba todo el mundo encerrado, todo el mundo guardado, y el presidente que emitía decretos con multas y sanciones para los que incumplían los horarios de comercios o de transitar, estaba de festejo en Olivos. Entonces, ¿sabes qué? Ahí encontrás el punto de conexión del silencio y por qué todo el mundo se lava las manos en el oficialismo y la supuesta oposición que es diferenciadora. Porque son todos prácticamente, avalan el mismo procedimiento. Con excepción de algunos casos aislados que leí, que se expidieron en contra, por lo menos me parece que vi acá un tuit de un dirigente, de un concejal o funcionario del oficialismo, como cuestionando la actitud de Isaurralde, el resto se llamó a silencio. Y vos no podés avalar esto, ¿entendés? Vos no podés avalar una cosa así, por lo menos, bueno, después sí, ahora le piden la renuncia, pero en 24 horas, y algunos como que si los dicen, no, bueno, es una cuestión de Isaurralde, ya no es más mi funcionario, ¿cómo? ¿Cómo que no tenés nada que ver? No tenés nada que ver desde lo personal. Pero fue tu jefe de gabinete, y te daba cátedra de administrar en la provincia que tiene unos indicadores sociales tremendos. No hay responsabilidad política en todo esto. Entonces, primera reflexión, obscenidad e impunidad, y descaro. ¿Viste cuando no te importa nada? Obscenidad, impunidad y descaro. Esa es la foto de Isaurralde. En segundo lugar, la omisión en el debate presidencial tampoco es casual, de quienes han omitido este tema, porque era el tema. Porque fue 24 horas antes de un debate cuando este escándalo salió a la luz. Los candidatos a diputados nacionales y senadores de la libertad avanza, que se presentan como el gran cambio. El diputado nacional pertenecía, fue candidato a concejal y jugó con Scioli en la boleta, y con la boleta provincial, González. Sí. Así, vos sos distinto, y fuiste funcional al esquema del gobierno de la provincia. Tenés una denuncia por todos los medios nacionales contra un delito contra la integridad sexual, y hasta ahora, de la denuncia, la denunciante expresa que le bloquearon el teléfono cuando intentó contactarse con el candidato a senador de ese espacio, Paul Troni, acá en Formosa. Así que todos somos iguales. Y te llamaste al silencio ante un delito de esas características. Entonces, mirá, ¿sabés qué? La gente, al final del camino, sabe quién es quién. Uno milita por convicción, por ideas. Nosotros pertenecemos a una fuerza política que se llama Juntos por el Cambio. Podemos tener errores como cualquiera, pero tenemos la mejor candidata presidenta de la Argentina, porque tiene equipo. Si vos querés cambiar, no podés saltar al vacío. Y esto lo digo con absoluta convicción. No podés saltar al vacío. Vos para cambiar necesitás equipos. Y hoy Patricia Burri tiene en sus espaldas diez gobernadores. Tiene espalda política en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Senadores de la Nación. Tiene espalda política por la experiencia como ministra de Seguridad, porque defendió a Gendarmería, defendió para que nos cuiden la vida, confrontó contra el narcotráfico, porque va al frente, porque tiene coraje. Y detrás hay equipo y hay mucho respaldo. Entonces, la Argentina, en una Argentina desquiciada, donde parece que vale todo, donde hoy, ante semejante camino a la hiperinflación, no importa el costo y se tira manteca al techo, con la hipocresía que vimos en la última sesión cuando discutimos ganancias. Gabriel aplaudía a la CGT en las tribunas el impuesto, la eliminación de la cuarta categoría, es decir, de ganancias, porque únicamente va a pagar ganancias al 10% más rico de la población, y estaban aplaudiendo eso, y 46 millones de ciudadanos lo matás con el impuesto inflacionario. Y Formosa perdió, en esta sesión, nosotros los formoseños perdimos 60 mil millones de pesos del ejercicio 2024 en concepto de coparticipación. Y a los formoseños nadie le explicó esto. Esto es la primera vez que alguien en un medio me está dando una explicación del costo que tuvo esta ley de eliminación del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos. La primera vez que escucho el monto y que puedo dialogar con alguien que me explique cómo repercute esto en las finanzas de la provincia. No hablemos del gobierno de Formosa, de la provincia de Formosa. De la gente. A ver, si esto se concreta, el año que viene, al no haber compensación, si te faltan dos meses, hace de cuenta que dos meses, que no tenés salario, repito, para el docente, para el enfermero, para la gente. Sí, cuando reclamen aumento salarial, le van a decir, muchachos, tenemos que ajustarnos porque el año pasado eliminamos el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Es decir, se eliminaron 60 mil millones. Ahora tenemos que acomodar los sueldos, el reparto a los municipios, el gasto... No, pero hay algo para que se entienda. La cuarta categoría es un tema técnico. A ver, vos eliminaste un impuesto que lo pagan, ¿me escuchás, Gabriel? Sí, perfectamente. Que lo pagan aquellos trabajadores formales que tienen un ingreso de 1.700.000 pesos. A ver si se entiende. Yo escuché a legisladores de Corrientes, de Chaco, de todas las provincias como la nuestra, que tienen dependencia de la coparticipación, dimensionar esto. A ver, es muy lindo bajar impuestos, pero ¿de qué estamos hablando? En una Argentina de sábana corta, donde la guita no alcanza, nosotros eliminamos un impuesto para el 10% de los mejores ingresos y nosotros estamos desfinanciando nuestras provincias. Pero, ¿cómo podemos avalar que Formosa pierda 60.000 millones de pesos en concepto de coparticipación y no se diga nada? Obviamente lo planteamos en el recinto, la dinámica de la Argentina es muy fuerte, eso fue titular, estuvimos hablando por los medios, por la radio, comunicando, y al otro día, bueno, Insaurralde hizo escándalo. Pero lo cierto es que, más allá de Insaurralde hizo escándalo, a partir del momento de que esa ley se apruebe y la promulgue el presidente, nosotros regalamos 60.000 millones de pesos al gobierno nacional para que Massa beneficie al 10% de los sectores más ricos para lograr un aplauso del 10% de los sectores más ricos, que ganan 1.700.000 pesos para arriba. ¿Qué tal? Un gobierno nacional y popular, ¿qué tal? Yo lo hablaba el otro día, caminando el circuito 5, con algunos muchachos que tienen comería, otros que tienen comercio. Porque a veces uno cree que ser emprendedor en Formosa. Yo soy emprendedor o tengo un comercio, y por tener un comercio, digamos, no dependo del Estado. Error. Error. ¿Por qué es un error, Gabriel? Porque acá, si yo tengo un comercio y vendo ropa, en el circuito 5, o en la avenida principal, en el circuito 3, o en la nueva Formosa, yo vendo cada vez que la gente cobra. Claro. Cuando la gente cobra su salario, compro zapatillas para mi chico, una remera, una campera, voy al supermercado, pateo para adelante si tengo una deuda en la farmacia. Entonces, vos mañana me achicás la coparticipación. Y automáticamente, en las sábanas cortas, yo que digo, no, chau camisa, chau tal cosa, chau lo otro, me ajusto. Claro. Todos los que son emprendedores y hoy están con bronca, puteando contra el Estado y este sistema, son los primeros que terminan cerrando un negocio, no pudiendo pagar un alquiler, y echando gente. Y entonces vos tenés que escucharlo que algunos están aplaudiendo a los que te vienen y te dicen yo voy a acompañar la eliminación de la coparticipación. Entonces, González, Poltroni, tienen esa lógica. Esa es una lógica que directamente es pegarle un tiro en el pie a cada uno de los formoseños. Esa es la lógica. La lógica de la libertad avanza. Va en contra de provincias como Formosa y la inmensa mayoría del país, donde el sistema de coparticipación es un punto de partida para equilibrar los desbalances naturales que tenés en las provincias. Después hay otro debate que tiene que ver y que también tiene mucha responsabilidad el señor Poltroni en la última elección. Cuando el señor Poltroni después de muchos años por primera vez por su ambición personal, él no quiso ser parte del frente porque pensaba que era el Maradona del 86 y si no era candidato a gobernador no era nadie y terminó con un 10%. Entonces, vos, a veces se presentan como opositores y son más funcionales de los que se creen. O los que hoy aparecen golpeándose el pecho con el león y fueron concejales y jugaron con Scioli como el candidato a diputado nacional donde la libertad avanza. Entonces, saquémonos la careta acá, ¿eh? Porque a mí me pueden decir Casta, sí, soy un militante de los 18 años, milité en la Franja Morada, después vine, ejercí la profesión, vos me conocís, partí en el consejo joven abogado, ejercí muchos años, partí en la calle, ejercí la profesión, arrancamos militando, te acompañamos a vos, Gabriel, fuimos parte de tu equipo con mesitas de trabajo, peleando el agua, la luz, cada uno tiene una historia de vida y uno puede, ¿sabés qué? Yo camino tranquilo y puedo explicar en mi vida, ¿eh? Puedo explicar mi vida, ¿eh? No tengo nada que esconder en mi vida, yo, ¿eh? Otros tendrán que, bueno, explicar denuncias, otros tendrán que explicar que viven obsesionados por la cuestión de tierras fiscales, hay otros que tienen que explicar y rendir cuentas a la sociedad. Yo camino tranquilo, la gente sí, porque si me da, ¿sabés qué? No, la verdad, me da, estoy cansado, está así, vení, puteame, pero ¿sabés qué? Vení de frente, golpeé a mi casa como todo el mundo hace, porque todo el mundo sabe quién es quién y porque tengo una vida pública y siempre defendí lo que siempre defendí, sin intolerancia, porque no soy intolerante y soy un tipo democrático porque me formé en un partido democrático. pero entonces esta elección es buena, pero la gente tiene que saber quién es quién. La gente tiene que saber, si vos votás a mi ley en Formosa, al senador de mi ley, al candidato al senador de mi ley, al diputado nacional de mi ley, vos estás desfinanciando a la provincia. Si vos votás al candidato al senador de mi ley, al candidato a diputado nacional de mi ley, y a mi ley le va muy bien la gente que se olvide de la educación pública, que está en la Constitución educación pública y gratuita en la Constitución nacional. No es un eslogan de campaña. Y el voucher es un fracaso que fracasó hasta en Chile porque establece una educación para ricos y educación para pobres. Y si gana mi ley, olvídate de la salud pública. Inventate una cuota o una hora social y quién carajo tiene para pagar una hora social en Formosa con el nivel salarial que tenemos. Entonces, esta gente, tanto el candidato a senador como el candidato a diputado nacional o los mi ley de la vida, para nosotros, para los formoseños son una condena pública. Cada día vamos a estar más sumergidos en la pobreza con las políticas que intentan implementar. Entonces, vos querés cambiar, te cansaste del verso, te cansaste de la, de la, a ver, de la calecita giratoria del candidato del frente de todos hoy que tiene ciento cincuenta por ciento de inflación y te promete el mejor de los mundos con una caradurez única. Bueno, cambia en serio, jugaste con Patricia Bullring, pero jugaste en serio, pero jugaste por alguien que tiene coraje, que se plantó cuando decían el quilombo de Santiago Maldonado y defendió a los que darme, cuidó la vida de los formoseños porque donde había un narcotráfico se plantó, donde había que poner un radar se plantó, jugaste porque te cuidó la vida y no por aquellos que todo lea lo mismo. Entonces es tiempo de sacarnos la careta. Entonces, ¿qué defiende cada candidato a senador y cada candidato a presidente? Uno, no es una elección de medio término donde vos votás un senador sin presidente, vos respondés un proyecto nacional. Todos tienen que saber que los que votan a mi ley en Formosa, al senador de mi ley o a la lista de mi ley de diputado nacional, están dejando sin recursos a los formoseños. ¿Vos querés medicamento? Olvidate de un plan remediar, anda y pagá. Y si no tenés, jodete. ¿Vos querés educación? Si no te alcanza un bachet y cierran escuelas y si no te alcanza, jodete. Esa es la política de mi ley. Esa es la política de mi ley para Formosa y para el resto de la Argentina. Y hay varias Formosas en la Argentina. Por eso yo estoy muy esperanzado por eso trabajo a rabiar como cada uno de nuestros militantes porque es tiempo de hacer docencia, de hablar con la gente, de entender la bronca, de entender la frustración, de entender la angustia, pero también decirle mirá, esto es lo que se te viene si votas esto. Entonces, ¿querés cambiar? El kirchnerismo fue un fracaso, más es una mentira. Sabemos la estafa, pero cambia con responsabilidad. Gracias, Luis. No, gracias a vos, Gabriel. Gracias.